¿Ah?! ¡Eh, que es un soca monaco! ¡CANUUUUHHHH! Es que mata el líne! ¡Eh mata nada! Es que por fin! Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. ¡Lga everything! ¡Lga everything! ¡Lga everything! ¡Es! ¡Me la campsísimo non! ¡Vamos por! ¡Me la campesito! ¡Vamos por! ¡Giné! 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 ¡Gin ¡Léxico! ¡Bela cá! ¡Sobre! ¡Gan a mi chía! ¡Bela cá! ¡Sobre! 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 ¡Bela cá, hui! ¡Lička! ¡Bela cá, hui! ¡Hey! ¡Jobre cá! ¡Hey! ¡Jobre cá! ¡Hey! ¡Jobre cá! ¡Hey! ¡Yariri! ¡Ya! ¡Yalá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!